Música La gente me señala, me apunta con el dedo Sus rambios me faltan y a mi me importa un dedo Que mas me da si soy distinto a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me convitan, me odian La vida les jordó, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insurguen Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo digo? Yo soy así, así se cree Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree Nunca cambiaré La humanidad Conocí una norma Es demasiado tarde para cambiar la hora Me mantendré firme en mis convicciones Te cruzaré firme en mis convicciones Y el signo es el que yo decido Decido el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree Nunca cambiaré